...del zorrillo, suéltala Maldito zorrillo ¡Ahí nomás, ahí nomás! Bailando sabroso, bailando sabroso Maldito zorrillo ¡Eh, eh, 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 eh! Ándale saludos a Puerto Madunchales San Luis Potosí Ándale para Martínez Bonilla Y Federico Martínez ¡Báile que baila, baile que baila! ¡Novi no más, novi no más! ¡Ándale Chalufo! No te me duermas, papá Y esto está Marajú ¡Esto está sabroso, papadito! ¡Claro, claro! ¡Uy, uy, uy! ¡Bailando sabroso, bailando sabroso! Oye, Chelino, la pista es completamente lleno en esa noche Octavo aniversario de nuestro barrio de la música ¡Dale! ¡Bum, bum, 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 musical! ¡Claro, mítico, papá! ¡Andale, Alfredito López! ¡Ándale, compadre! ¡Fuéltalo a la banda! ¡Esta es! ¡El licenciado José! ¡Enazá! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Este es! ¡Ey! ¡Llegamos al ritmo de banda! ¡Felta, papá! ¡Y eso es el escenario de la música! ¡Dale! ¡Todo, todo, 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 musical! ¡Baila! ¡Ya fueron los amigos! ¡Felta, el apoyo! ¡Báile, que baila! ¡Ándale, un saludo para Leopardo y quelacio Pérez! ¡De Nacayo San Martín! ¡Muy, nueván! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Ándale, Mariana Filencio! ¡Iceso Pérez! Baila que baila, baila que baila Y esto está Afuera Más sabroso que nunca Échale jale, échale jale Eso, eso, eso me gusta, eso me gusta Entrando bailando y entrando bailando Suéltalo compadre, suéltalo Bailando sabroso, al ritmo de banda Ándale María Nicolás Y Marcela Martínez Baila que baila Oye Chalino Alas, muchachos hay que soltarnos Para que se muevan Déjale que se mueva, déjale que se mueva Así, así, así Claro, claro, claro Ándale, racito de cuesta pollo Baila que baila Allá para Melinda, para Fernández Ándale para Fernández y familia Allá para Yedí Ay, saludos para el Peter Mallorca Claro que sea, allá por Huefutla y algo Sáltalo, sáltalo Ándale, racito de cuesta pollo Ritmo de banda Ándale, seguimos con nuestro ritmo de banda Vámonos bailando sabroso Éste, 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 compadre Ándale los saludos para el Junior Allá por encima de la raya En la batata Alegre Suena que suena, suena que suena Al ritmo de banda Ándale, compadre Ándale para Benito Hernández Y el que toca bonito Voy nomás, compadre Vaya para Omar Vázquez Es la concha, compadre Ándale para Espíritu González Vaya por la rueda de los patos Suesta la papa Esa tuba, compadre Ándale, José Oye nomás, esa tuba Y ya se lo está Ándale, fría Rájate este sabroso Allá para Adán Y... Nada más ¡Tutututututututu! Ahí nomás, ahí nomás Eben para Oscar Martínez López Del Xino ¿Vó a tizla? Báila que baila A-ha Arritmo de banda Hoy nomás, hoy nomás, hoy nomás Eso compadre, eso Y es el estelar de la música Simplemente Los mejores de la banda electrónica En la Huasteca Potosina Bailando, bailando compadre Hoy nomás, hoy nomás Me quiero su apoyo Y ahora para Nico Martínez ¡Va, baila! Ándale Tarcicio Cruz ¡Va, baila más! Para Justino Guerrero Que no cuesta ¡Va, baila! Y como la baila, como la goza Mi abuelita Soy tu nieto Ándale, abuelito Bonito recuerdo Ándale, José ¡Va, baila! ¡Va, va, va, va! ¡Arrua de banda! ¡Baila que baila! Ahí nomás, ahí nomás Allá para Carolina Pérez Allá por Monterrey ¡Vámonos baila! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ya para Jennifer, mis preferes! ¡Tam, tam, tam! ¡Eh, eh, eh! ¡Horales un avance en este tema! Ritmo de banda Con los aplausos Con toda la gente bonita Que nos acompaña Andan de diferentes lugares Los amigos de allá Desde Collolo a Tampa ¡Gracias!